Bienvenido a la exploración de 21 días en el mágico, místico y misterioso mundo del mantra. Este es nuestro amor y es un placer para nosotros compartirlo con usted porque cantar mantras nos ha ayudado a sanar y nos ha traído alegría y transformación. Especialmente porque lo compartimos con personas de todo el mundo y creemos que esta es una gran manera de compartirlo ahora con usted que puede llevárselo a su casa. Usted puede beneficiarse con estos mantras y encontrar un entendimiento más profundo de cada uno de ellos que compartiremos con usted en estos 21 días. Deva y yo hemos visto muchas pero muchas personas beneficiarse con el canto de los mantras y si bien esto por supuesto es gratificante para nosotros es esencial que lo compartamos. Lo principal para Deva y yo es que sentimos que en nuestras vidas nos desplazamos en las salas de los mantras y ahora tenemos la misión de compartir lo que sentimos que son estas increíblemente valiosas vibraciones curativas y me refiero curativas no solo en un nivel de alivio psicológico o algo por el estilo pero también a nivel físico. Estos mantras tienen realmente poderes que impactan nuestro físico y eso es realmente indispensable. Creo que todos estamos de acuerdo que el sonido induce energía así que es muy natural que un sonido refinado produzca cierta reacción en el cuerpo que es generada científicamente. Mi pasión por los mantras es que ellos hablan por igual a cada uno de nosotros en el lenguaje sánscrito que sabemos que ya no se habla más en el mundo porque no es una lengua que aún exista pero es una lengua materna. También se conoce como la lengua matriarcal de madre y todos estamos conectados a ella de la misma forma. Es como nuestro idioma celular. Es el idioma que entendemos en un nivel muy profundo que hace vibrar algo dentro de nosotros que ningún otro idioma, ningún otro sonido es capaz de hacerlo. A partir de ahí, todos somos uno. No importa en absoluto qué tipo de creencias tengamos, la nacionalidad que seamos, la religión que sigamos. Es un lenguaje sonoro celular universal. Cada lección le daremos la traducción de cada mantra. Aunque en realidad, los sonidos mismos de cada uno son suficientes para crear los beneficios. El objetivo es sentir lo que sentimos con el sonido. Estar abiertos a la forma de cómo nos afecta individualmente, que puede ser muy diferente para cada persona y también de intentar ir tan profundo como sea posible en la meditación y respetar estos sonidos como lo poderoso que son, medicinales. Si es su primera vez con mantras, entonces tal vez quiera algo de información sobre cómo llegaron a existir. Es interesante que estos sonidos fueron creados y canalizados hace muchos, pero muchos miles de años en la India por los sabios de allí. Empezaron a darse cuenta que si perfeccionaban el sonido, éste creaba reacciones en el cuerpo y en el plano metafísico. Esto fue un descubrimiento científico que estuvo oculto hasta la época moderna. Deva y yo sentimos como si fuéramos parte de esta tradición de 5,000 años en la que hoy se comparten estos mantras, porque en el pasado nunca se compartieron en la India. Estos eran propiedad de los brahmanes y se repartieron casi en secreto. Ahora, en estos días, tenemos la oportunidad de experimentarlos por nosotros mismos. Por eso queremos animarle. Comencemos sentándonos con la espalda recta y con una clara intención. Hoy vamos a empezar con el más básico y más universal de todos los mantras, el mantra OM. La mayoría de los mantras en realidad comienzan con el sonido OM porque abarcan todas las energías del universo entero que casi por sí mismo es suficiente. Si se le olvidara todo lo de estos 21 días y solo recordara OM, tendría esta valiosa herramienta que siempre va a estar disponible para usted en donde quiera que esté. OM es un sonido que se llama sonido semilla, que es un sonido unisílabo y no es para nada traducible. No hay manera de decirlo en cualquier otro idioma y OM contiene la unificación de la energía masculina y femenina. También es llamado el sonido sin sonido o el sonido del universo. Es el sí cósmico. Hay muchas formas de poder acercarse a una traducción, pero es imposible hacerlo con exactitud. Así que la mejor manera es solo experimentándolo. Denos los pocos minutos que vamos a tomar hoy para cantar el sonido OM. Al cantarlo, siéntese con la espalda recta y dele esa intención a esos minutos de estar completamente presente para el sonido. Observe cómo se siente en su cuerpo, cómo suena en su interior. Cántelo lo suficientemente fuerte para que de verdad pueda sentir la vibración de su voz. Tome el aire y el espacio suficiente para el OM que no solo sea el sonido de O y el sonido M, pero que se convierta en un círculo de energía de respiraciones profundas del OM hasta el final de la respiración y luego otra profunda. La música le apoyará en su viaje. Al final del viaje dése unos momentos de silencio. No abra los ojos ni se mueva. En realidad, este es el momento por el que cantamos para que ocurra el silencio. Un silencio lleno de vibraciones, lleno de energía, lleno de vida que hemos estado celebrando con el sonido OM. Mientras permanecemos sentados con los ojos cerrados y con la espalda recta, empecemos a disfrutar de un espacio de silencio. Deje que la mente se relaje. Deje los pensamientos a un lado por un momento. Escuche mi voz. Escuche los sonidos en su habitación. Mientras nos preparamos para la meditación, mientras estamos sentados en silencio, tomemos tres respiraciones profundas. SIREN 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 SIREN